Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá A mí todo trabajo para mí terminará Cuando Cristo venga y a su reino me llevará Cuando Cristo venga y a su reino me llevará Ya no me importa que el mundo me desprecie por tu piel Hoy ya no soy de este mundo, soy del reino celestial Yo solo espero ese día cuando me levantaré En la tumba fría con un cuerpo ya inmortal En la tumba fría con un cuerpo ya inmortal Entonces ahí tu parte me curioso a mi querer A mi Señor le sorpresto cara a cara a querer Allí no habrá más tristezas ni trabajo para mí Con los revivimos al cueldero alabaré Con los revivimos al cueldero alabaré Una fuente en el desierto fue el sol de Salvador Cuando se viento yo andaba en un parque desde el mar Si me encontraron amigos que me pudiera ayudar Si me encontraron amigos que me pudiera ayudar Bendito samaritanos No me llevaste al beso Donde atenderon mis viejas Bendito de corazón Donde vendaron mi alma Ordaz en las heridas del mar Donde vendaron mi alma de la fuente de verdad pecador atormentado de la iglesia de la cruz donde te espera el cordero para darte tu salud torres de caso y amado dale hoy tu corazón el cambiar a tu desierto en eterna salvación bendito samaritanos tu me llevaste al lechón donde atendieron mis quemas de mi pobre corazón donde vendaron mi alma de las heridas del mar donde vendieron aguas frescas de la fuente de verdad que vengo a decir que vengo a decir con mis amados que yo te amo a ti que yo te amo a ti con el corazón que vengo a decir que brillo a decir toda la verdad, que te amo Señor, que adoro Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz, yo quiero reír, yo quiero reír, en felicidad, te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad, que te amo Señor, que adoro Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz, yo quiero reír, yo quiero reír, en felicidad, te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad, que te amo Señor, que adoro Señor, con el corazón. ¡Azulomé! ¡Aleluya! ¡Qué lindo, adorado a nuestro Dios!